Sigue habiendo crisis en relación a la suspensión de Venezuela en el Mercosur. Tenemos unos audios de algunos protagonistas. El cobarde de Macri mandó a agredirla para vengarse por la verdad que le dijo hace un año en Uruguay. ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde, Macri! ¡No te metas con las mujeres! ¡Macri, cobarde! ¡Cobarde! ¡Oligarca, ladrón y cobarde! Esto es una anécdota menor frente a lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Lo triste es la pobreza, el abandono, la falta de garantías sobre los mínimos derechos humanos que hoy está sufriendo y está siendo víctima de la población venezolana. Y que desde el primer día hemos ratificado que creemos en la necesidad de que los venezolanos puedan volver a decidir sobre su futuro. Y el gobierno que tienen hoy, desoyendo los pedidos de los venezolanos, que es lo más importante, pero también los pedidos del mundo entero insiste y todos los días nos enteramos de nuevas disposiciones que castigan aún más al pueblo venezolano. Y eso es realmente cobarde. Si someter a un pueblo de esa manera por medio de la fuerza y no dejándolos expresarse, eso es lo más cobarde que uno puede hacer. Vamos a tratar de reconstruir un poquito. Veíamos unas imágenes y veíamos frases muy fuertes. Tal vez usted recuerde lo que ocurrió cuando se reunieron los cancilleres del Mercosur y la canciller venezolana, que no había sido invitada, decidió llegar igual. Llegó, entró, luego denunció que la habían golpeado, apareció con el cabestrillo. A ver, Natalia estuvo por ahí. Sí, lo sigo desde el primer momento. A ver, la verdad, no fue golpeada. No fue golpeada, las delegaciones coinciden, hablé con todo el mundo. Yo, de alguna manera, estaba ahí. Lo que sucedió fue lo siguiente. Y además se la ve rodeada por su propia custodia. Ella tiene un enfrentamiento con unos escasísimos policías que, a mi entender, si algo crítico es a la ciudad y también al Ministerio de Seguridad, porque no había, digamos, la suficiente seguridad en caso de que se desbordara la militancia. El Palacio de San Martín estuvo desprotegido. No contra Delsi, sino que se enfrentaran los grupos. O sea, la situación fue así. Después de que ella se autoinvitara por Twitter, anunciara una visita también a Uruguay, a la que evidentemente no asistió porque no hubo reporte y si fue, se mantiene en secreto. Ella llega a Buenos Aires, convoca un acto político también en el bastión de Cristina Kirchner en el Instituto Patria y Malcorra decide atenderla bilateralmente, que esto ya estaba pautado. Va en Choquehuanca, el canciller de Evo Morales de Bolivia, país asociado al Mercosur, y también va Nino Boa, que tienen una relación diferente a raíz del diálogo del uruguayo Tabaré Vázquez con Nicolás Maduro. Uruguay no ha estado tan conforme con estas decisiones de apartarla, coincidera que es aislamiento, de no dejarla asumir tampoco la presidencia, de suspenderla temporariamente, pero acota colectivamente el consenso del Mercosur. O sea, lo acepta. Delsi Rodríguez llegó a lo de Malcorra, es decir, el edificio moderno de la cancillería, mientras se reúnen los cancilleres. Toda la escena es triste para todos, no solo para Delsi Rodríguez, que es auto-humillada y a su vez ridiculizada también por sus colegas, pero la situación está tensa. Y sus colegas se reunieron en el palacio. Cuando Delsi Rodríguez baja hacia la plaza y a hablar con la militancia, sus colegas se van y se van a un restaurante. Conozco el restaurante, no daré el nombre, pero se van a sesionar y a comer en recoleta. ¿Qué hace Delsi Rodríguez? Mantiene una discusión con un funcionario de Malcorra, que se escucha, pero no hay ningún golpe. Hay una situación física, entra, saca la foto y está en la bandera y el sillón vacío. Esto es como la descripción del episodio, Natalia está diciendo que lo que ella recoge es que no hubo golpe. Lo que no hay son imágenes de un momento en donde se le haya golpeado. La denuncia del gobierno venezolano y de la canciller primero y después del gobierno es que fue golpeada. Y esto fue más allá, no solo denuncia que fue golpeada, sino que primero Diosdado Cabello y luego el propio presidente Maduro utilizó términos durísimos contra el presidente. ¿Está echando a su encargado de negocios? O sea, digamos, la cosa escala, escala, escala primero también con algunos comentarios que hace el presidente Macri, lo veíamos recién, un chiste de un poco de mal gusto en relación a que si la había golpeado Susana Malcorra, bueno, digamos, todo eso. Y en relación a la devolución por parte de los venezolanos vienen palabras durísimas. Y es inusual, desde el punto de vista diplomático es inusual, primero la actitud de una ministra que va a un lugar al que no es invitada, se le explica por qué no es invitada, no es la ministra la que no es invitada, es el país. El que está en deuda por haber sido suspendido del Mercosur. Segundo, toda política es local, esta es otra realidad, porque esto va a quedar en cierto modo como el rifi-rafe entre dos presidentes, pero los dos presidentes lograron desviar la atención interna para titular, digamos, con estos temas. El lado de Macri, bueno, los problemas internos dentro de la Argentina, desde el puesto a las ganancias y demás, evidentemente fue desplazado en las últimas horas por este enfrentamiento con Maduro. Y del lado de Maduro, la cuestión económica, social y política del país, evidentemente con cualquier indicio o ataque externo, por unas horas al menos se tranquiliza. Lo cierto es que sí tiene que haber, de parte de ambos gobiernos, no sé si un acercamiento, pero sí una comunicación. Paños fríos. Paños fríos o... Definitivamente. O paños fríos o retiro de embajadores. Tenemos que irnos a un corte muy, muy rapidito. Muy breve, hay evidentemente un problema grave del Mercosur que está paralizado en este sentido, digamos, y hay evidentemente déficit democrático del Mercosur de varios países, no solo de Venezuela. En Venezuela hay una situación de conflicto político fuerte, pero tenemos un, digo, al menos Maduro ha sido elegido por la población venezolana, cosa que no ocurre con el presidente de Brasil, digamos, que es el que está permitiendo este giro en el Mercosur. Porque si Brasil no hubiera, no solo en Brasil, no solo cambió el presidente, cambió la orientación política del gobierno, también en materia de política exterior, sin que los brasileros lo hayan votado, digamos. Entonces, parece que hay una situación general de trabas, de parálisis del Mercosur y de déficits democráticos del Mercosur, que se pone siempre el foco en Venezuela cuando el foco debería ser un poco más amplio. No solo en Venezuela, sino también, me parece a mí, en Brasil en este momento. Bueno, como se ve, Venezuela sigue siendo uno de los temas que más nos convoca en general. Vamos a seguir hablando de este tema.